¡Ay! ¿Qué es? ¡Oh, es un pulpo! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! Bueno, en él le hagan el puesto. ¡Ay! Que no les diga, pues. ¿Qué van a hacer más? Bueno, ya me perdió, ya me perdió. ¡Por eso mismo! ¡Chao! ¡Ah! Bueno, bueno. Llevo plata. ¿Eso? ¡Ah! La risca. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay, pues? Ajá, mire, mire, si es que compra, practica almuerzo o algo, ya. ¡Ay, está lindo! ¿Cuántos años tiene enfermedad, jefe? ¿Sí? Sí. ¡Ay, va! Está subiendo. Ah, está más chiquito. ¡Está lindo! ¡Está más chiquito que Dylan! ¡Jefe y Dylán! ¡Qué lindo!